Sí creo que es importante el que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general secretario, actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales, para que no haya impunidad, porque todo esto que estamos padeciendo en México, lo comentaba, tiene mucho que ver con la impunidad, como autoridades de todos los niveles de los tres poderes, se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por decisiones de jueces estatales, federales. No quiero generalizar, porque hay muy buenos servidores públicos, muy buenos jueces, honestos, íntegros, rectos, pero hemos padecido en México de esa impunidad. En este caso, corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial, pero también la Fiscalía General de la República está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal de estas personas. Entonces, sí vamos a estar todos pendientes para que haya justicia, no fabricar delitos, pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia. Gracias. Gracias.